Estimados y estimadas estudiantes del segundo medio A, he hecho este vídeo muy corto para ustedes para retroalimentar la prueba del género dramático. Vamos a revisar algunos conceptos muy brevemente, reforzar las estrategias de comprensión, ya que este punto les va a servir para la última evaluación, la última prueba que tengan de comprensión. Y vamos a revisar tres preguntas que tuvieron más error. No olvides comentar el vídeo, ya sea porque algo te sirvió útil o porque tienes duda o algo no entendiste. Recuerda usar estas estrategias que menciono, la retroalimentación es súper importante. Siempre he dicho que aprendemos desde el error. Vamos que arrancamos rápidamente. Esta es la primera pregunta que causó más dificultad. El propósito principal, y está ahí con una tremenda mayúscula, dice principal de una obra dramática. Sé que una obra dramática, pero un cuento, una novela, puede haber una crítica. En cualquier literatura puede haber crítica, no es propio de la obra dramática. Entretener al lector, un cuento, una fábula, hasta un poema, todo eso me puede entretener. Así que no es propio de la obra dramática o es exclusivo de la obra dramática. Dar una idea de la época en que se desarrolla lo mismo. Un cuento también me puede dar una época, puede dar algún indicio de en qué época se desarrolla. Lo que lo hace distintivo, y lo dije muchas veces en clase, es que la obra dramática fue escrita para ser representada ante un público. Y ahí tengo dos imágenes que un poco se relacionan con lo que estoy diciendo. Si bien 11 personas acertaron, hubieron algunas más de la mitad que no acertó, que se fue dividiendo. Así que a ser muy precisos. Todas pueden ser, pero ahí me estoy diciendo la principal, incluso hasta con mayúsculas. Así que atención. Vamos a la siguiente, la segunda. Vamos a analizar solo tres preguntas, las que tuvieron más error. Lee la reseña de la obra dramática de H.P. Hans Pozo. No requerías que hayas leído esta obra, porque había que leer esta reseña, leerla, analizarla y comprenderla. Vamos entonces, dice. La obra H.P. Hans Pozo, de Barrales, está inspirada en hechos reales. Aquí hay algo importante. Y entrega una historia potente junto con una profunda crítica social, transmitiendo una cruda visión de la marginalidad en la sociedad chilena. Además, el autor se toma la libertad de crear diálogos y monólogos juntos en formato de rap, o sea, musicaliza sus intervenciones. Por otra parte, el dramaturgo chileno le otorga voz a cada uno de los personajes para que puedan expresar sus decadencias y sus condiciones de vida según su estrato social. Perfecto. La pregunta, ahí cuando yo leo esta reseña, vuelvo a la pregunta. A ver, ¿qué me están preguntando? ¿Qué creen de mí? Lee la reseña de la obra dramática, Nana, y marca todo lo que consideres correcto. O sea, puede haber una o más de una. La obra puede ser catalogada como un drama. A ver, lo que yo conozco de drama es que el drama puede estar metido un poco en la comedia, un poco en la tragedia. La drama es, recuerden que el drama es lo que más se acerca a la vida real, a la vida humana, del humano tal cual es. Si yo digo que esta obra se basa en hechos reales de humanos, entonces sí puedo decir que puede ser catalogada como un drama. ¿La obra puede ser catalogada como una tragedia? No, porque si no es drama, no es tragedia. ¿El dramaturgo se basó en una historia verídica? Sí, inspirada en hechos reales. Perfecto, esto sí. ¿La obra se restringe a diálogos? Según el formato de la obra clásica. No, no está restringida solo a diálogos porque ahí dice crea diálogos y monólogos. Así que eran solo esas dos. ¿Se dieron cuenta todo el análisis que tuve que hacer? Chicos, así que apunten, van a ver muchas preguntas así. Así que espero que les haya servido esta retroalimentación de esta pregunta y vamos a la última. Esta ya es de comprensión lectora del último texto. Se queda de un niño de un circo que lo leímos, incluso lo leímos en el mismo día de la evaluación. Según lo he leído, ¿cómo es la vida del niño Juanucho en el circo? Para esto yo tengo que hacer como una comprensión global de todo el texto, o sea, de todo lo que yo leí, tengo que interpretar. De hecho, por eso está esta figura, como que yo empiezo a cuadrar, interpretar, analizo lo que comprendí y veo. Vamos, ¿tiene una infancia común y corriente? Ah, no, descartada porque una infancia común y corriente de un niño de un circo no es una infancia común y corriente. Lo que yo sé del mundo es que una infancia común y corriente es como que esté con la familia, pero no en un circo, así que no puede ser una infancia común y corriente, descartada. ¿Es reconocido como artista sin sensación? No, si nos damos cuenta al principio, el pobre lo mandaron primero como malabarista, no servía, después el capital lo envió, no sé, a hacerlos mandados. Entonces no es reconocido como artista. No, todavía no. ¿Es considerado como un trabajador más? Ah, pues sí que sí, porque es un niño que puede hacer cualquier cosa, pero tiene que hacer algo en el circo. Entonces sí, y veamos, esta tiene capacidad solo para ser, ¿por qué dice que es solo para servir a adultos? Eso no lo sé, el texto no me dice que es solo para servir a los adultos, eso está muy literal en el texto. Sí, tengo que interpretarlo durante todo lo que yo comprendo global y finalmente es un niño que no sirvió como malabarista, entonces lo mandaron como recadero y después estaba conversando con el señor Laoncha y él le dijo, ay, pero es que no eres mi compañero de Tony. Entonces lo único que yo puedo decir es que esto es la única interpretación válida. Vamos, y la última, con esta sí terminamos. Bajo el mismo texto, también es de interpretación. ¿Qué imagen de la vida de circo? ¿Qué imagen de la vida de circo se presenta en el texto? O sea, ¿qué imagen tengo yo? Me queda después de leer este fragmento. ¿Que todos los integrantes deben trabajar? Ay, creo que sí, porque si un niño no sirvió para esto, tiene que servir para lo otro, pero para algo tiene que hacer, ¿no? Podría ser, la vamos a dejar por ahí, que puede ser. ¿Las oportunidades son solo para algunos? No sé, porque el texto no me dice que algunos tienen oportunidades y otros no, sino que creo que todos tienen que hacer algún papel en el circo. No es que tengan más o menos, sino que cada uno tiene que hacer algún papel en el circo. El dueño tiene preferencia, no sé, nunca supe del dueño. El que estaba era como el capitán, nunca se habló del dueño, así que esto era un cazabobo, jamás se habló del dueño. Algunos artistas son más importantes que otros, tampoco. Puede ser, pero lo que el texto, eso es lo que yo sé de los circos, pero lo del texto me dice, esta es la que más se acerca. Todos los integrantes deben trabajar, ¿por qué? Según la conversación de Juanucho con Landa, era que como el niño no sirvió para una cosa, puede servir para la otra, y eso yo puedo deducir, o la imagen que tengo es que todos tienen que hacer algo. ¿Sí? ¿Vale? ¿Listo? Espero que te haya servido este análisis y que te vaya mucho mejor para la próxima prueba. Gracias.